La Paz y el Corazón Amame o quítame la vida Para que cambie un momento mi pasión Y las tristezas se acaban Cuando estoy contigo chiquitita Siente que ahora me ves aquí contigo Ay mañana con otra me verás Y pasado me ves con otra y otra Al fin con todas pero siempre con tu amor Porque ahora me ves aquí contigo Ay mañana con otra me verás Y pasado me ves con otra y otra Al fin con todas pero siempre con tu amor Amame mujer no seas ingrata Que me has robado la paz y el corazón Postproducción de Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Tres Grupero Televisa California Tobe en toque tu COPO For more on nas DropOpta こんにちは ivos Eraz Ochoa Eraz Lo